hola y bienvenidos un día más a mi canal espero que no me hayáis echado mucho de menos vale pero empiezo a sentirme mejor de los problemas de salud que tenía y así que he decidido empezar a hacer vídeos de nuevo vale así que no para de ver cosas todos los días que me gustaría comentaros así que bueno vamos a empezar hablando de tener un prueba de trabajo como muchos sabéis el terreno ha sido el merge los mineros no estaban de acuerdo con la prueba de perdón con la prueba de steak y lo que han hecho pues es para poder seguir mirando han hecho una bifurcación está de tener un prueba de trabajo también ha salido otro de tener un fail vale entonces lo que supongo que muchos ya lo habéis reclamado sabéis cómo se reclama y no necesitáis que os explique cómo se reclama pero si da la casualidad la casualidad de que no sabes lo voy a explicar un momentito así rápido porque es muy sencillo pero voy a explicar sólo para los que ya lo tenían en metamask vale el etéreo pues tú añades la red y aparecerá el otro etéreo ahí en automáticamente en la red en la otra red cuando lo añadas vale bueno vamos a pasar un momento a la web vale mira aquí lo que estoy haciendo ahora mismo vale con el etéreo prueba de trabajo cuando lo saco lo he metido aquí en uniswap un iw swap no es uniswap pero claro han clonado uniswap dentro de tener un prueba de trabajo y podría ser un un fake o un scam o lo que sea pues bueno me he dado cuenta de una cosa y es que el otro día aquí arriba ponía a hidro y ya no pone nada de hidro pero bueno supongo que que ten que bueno pues ser de adopter si dan un hidro evidentemente a todos los que entremos ahora a principios por dos darían un hidro vale eso es un fake todo pues se quedarán con el dinero pero bueno para lo que vale un etéreo que te han regalado que además no vale lo que vale un etéreo vale siete dólares ocho dólares ahora mismo el etéreo prueba de trabajo así que bueno por por lo poco que vais a tener porque no creo que tenéis 10 etéreos por ahí no bueno pues si tenéis dos o tres etéreos pues los podéis cambiar y hacer pruebas hacer el staking y yo lo voy a enseñar en el vídeo que os voy a poner ahora de cuando retiré transformé el uniswap que voy ganando veis aquí tengo 4,32 uniswap que son tres dólares hace unos días sería un poquito más yo eso lo transformo y me da igual lo puedo transformar incluso todos los días todo lo que saque si es un dólar cada día un dólar porque es que realmente las comisiones son son de risa vale o sea que vale puedes hacer todas las transacciones todas las pruebas que quieras vale vamos a poner el vídeo un momento vale por aquí pero ya está puesto al principio bien pues aquí veis que tenía 2 2 2 uniswap que eran dos dólares fijaros veis a ahora ahora pues ha bajado un poquito de tener prueba de trabajo también está bajando un poco pero veo que que hay desarrolladores que quieren entrar hay gente que quiere entrar y y es interesante desde el punto de vista como decía valdeande de que si a lo mejor quieren centralizar mucho el etéreo este sería una forma de escapar no y dicen bueno para eso está este era un clásico no porque creo en casi cuando hizo la bifurcación fue al principio de todo y no es el mismo etéreo aunque este porque no tiene toda la tecnología que tiene este que seguramente podrán funcionar los z carol apps encima y muchas cosas muchas aplicaciones que será como la ley de la selva esto pero bueno es lo que hay yo no tienes a nadie que te controle pero no tienes a nadie que te proteja tampoco no pero bueno esa es la libertad de lo que se trata yo no quiero a nadie que me controle aunque no tenga nadie que me proteja vale pero tengo la libertad también de tomar mis propias decisiones en fin que creo que es interesante y bueno vamos a seguir viendo el vídeo lo que hago es darle a harvesting pero bueno antes fijaros tengo 1,7 tienen de prueba de trabajo aquí en este momento y lo que vamos a hacer es para agregarlo es darle aquí a agregar red vale y añadirías los datos que os dejaré en la descripción del vídeo para que lo podáis agregar aunque seguramente todos ya porque han hecho un montón de vídeos lo que voy con retraso y he empezado ahora a hacer vídeos y quiero hablar de un montón de cosas de cosas de muy atrás no voy a hablar pero de algunas como por ejemplo lo que está pasando con iota y simer como se reclama algunas cosas de vr varias cositas por ahí que me parecen interesantes bueno en fin aquí estos son los datos vale lo podré descripción del vídeo los añadís añadís la red de prueba de trabajo luego también si si me acuerdo os dejaré también los datos de tener un fail que es añadir otra red y os aparecerán otros se tiene un fail vale entonces aquí veis ya los tenéis yo lo que hago cuando una vez la añado la red y los tengo como decíamos en el grupo de baldeambe lo que vamos lo que hemos hecho todos es enviar bueno la verdad que lo hicimos todos no sé exactamente esto vale lo que hicimos todos es antes del hidro antes del merge perdón sacar tu se tiene una cuenta aumenta más nuevo cuando pasara el merge poner la red de tener prueba de trabajo y volver a enviarte los de un normal es a la cuenta donde estaba entonces ya empiezas en un meta más limpio y separado del otro porque imaginaros que son casi iguales y puede llevar a error pues sin querer igual puedes enviar un día de tener normal a tener prueba de trabajo donde estás medio durmiendo y la que puedes liar puede ser increíble o sea que mejor yo por ejemplo tengo metamask en brave vale pero también lo tengo en chrome y aquí es donde trasteo con 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 la plataforma está de un y w swap vale bueno seguimos para trabajar bestie lo saco muy bien saco los dos unis y me voy a donde ponía exchange fijaros que no es igual que un y swap además tiene esto un y king ese un y w king que es un juego que todos los días pones ahí como es como una apuesta y el que se queda el último se lleva todos los unis del bote vale entonces está bien porque además se queman unis y muchos hace que sea de fraccionario el toque no está bien bien entonces yo lo que hago aquí es lo que voy a hacer es transformar los unis que he sacado a tener prueba de trabajo como unis pero va a trabajar es y los 23 unis que tengo se convierte en 0 23 en prueba de trabajo y me parece interesante porque por lo que he dicho porque podrían entrar desarrolladores y podría subir de precio y ahora vale 7 8 dólares y tiene prueba de trabajo puede valer 100 dólares perfectamente entonces pues creo que es un buen momento para minarlo para hacer todo lo que se puede hacer para ganarlo bien al doble trasforma y serán 0 23 pero ya ha ganado eso y eso es cada día eso me había dado en un día cada día estaba ganando dos unis que serían más o menos dos dólares ahora ya no vale pero yo para entendernos ganamos unos dos unis al día entonces yo esos dos unis los voy transformando todos los días valga lo que valga yo lo transformó lo transformó lo transformó transformamos y ahora lo que vamos a hacer es enseñaros cómo se añade la liquidez no entonces nos vamos a liquidez y la liquidez que tengo la voy a añadir entonces tengo ahora dos 7 en prueba de trabajo voy a transformar uno vale para añadirlo como liquidez vale entonces más o menos calculo un eterno son 95 unis vale lo pongo en swap para saberlo porque cuando añades liquidez tienes que poner la misma cantidad arriba y abajo entonces si pones un eterno te tendrás que poner 9,5 unis y como no tengo unis bueno acabo de transformarlo pero como acabo de decir antes las comisiones son baratísimas pues trastear todo lo que quieras eso es lo único pero bueno lo único bueno que tiene no otra de las cosas buenas que tiene vale pues bueno entonces hacemos el swap vale le pongo 0,95 porque pensaba que sólo tenía bueno en fin eso eso lo hago porque pensaba que tenía un 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 eterno prueba de trabajo y tenía dos qué pasa que si yo pongo uno y gasto todo el uni hay el eterno prueba de trabajo me quedo sin gas luego no puedo pagar transacciones cuando añadeis liquidez o cuando hagáis cualquier cosa acordaros de dejar suficientemente gas en metamask en en vuestra billetera para poder pagar las transacciones vale entonces lo transformamos 0,95 nos dan 9 unis bueno lo transformamos y nos vamos a farms porque ya hemos añadido la liquidez y nos vamos al paro ah no perdón hemos hecho el swap el swap ahora ya como tenemos 9,1 unis y 0,9 y 0 con bueno tenemos un 2 de un prueba de trabajo bueno ahora no ahora tenemos bueno no sé perdón pero aquí dice que tenemos 0,94 vale que tenemos que poner 0 a ver es que me lo estoy liando vale perdón mira tú tienes una cantidad de unis y una de prueba de trabajo entonces tú le tienes que poner máximo uno de los dos para que te diga la cantidad equivalente entonces la cantidad equivalente de prueba de trabajo de 9,1 unis prueba de trabajo son 0,94 etéreo en prueba de trabajo vale entonces pasamos a añadir esa liquidez supply si no has hecho nunca el supply te dirá que una prueba antes vale son dos transacciones da igual es que son baratísimas son de 0,01 céntimo cada transacción una cosa baratísima vale nos vamos a farms nos vamos aquí a manas nos dice manas en unis prueba de trabajo de tiene prueba de trabajo vale vamos ahí manas le decimos max y nos aparecerá el número que equivale al token lp que equivale a la liquidez que hemos añadido ves que en este caso son 2,6 vale le damos a stake si no lo habéis hecho nunca tendréis que hacer una prueba antes creo también y luego darle al stake vale stackeamos y nada ya ya se quedan ahí pues pues se quedan ahí generando más unis vale para que para que yo mañana volveré otra vez hoy aún no lo he hecho vale pero pero esos unis que tengo ahí o yo mañana los transformaré otra vez a prueba de trabajo a ver si tengo un poquito de suerte y sube mañana un poquito de precio y me sale mejor la jugada que hacerlo porque ya estoy cansado vale así que bueno esto era reclamar el eterno prueba de trabajo lo que hago yo con él esto no es ninguna no doy consejos financieros vale o sea cada uno que toma todas sus propias decisiones esto podría ser una estafa total pero esto es lo que estoy haciendo yo así que es como lo he reclamado y como lo estoy utilizando vale así que espero que os haya gustado el vídeo nos vemos en siguientes vídeos no os matéis mucho entrenando y hasta luego vivos no os matéis no os matéis